Esto es La Palabra en Vos, les habla el Padre Fabián Antunes de Uruguay. Hoy meditamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 8. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien que es más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa, prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Esto es palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta el enorme desafío de educar la libertad, la libertad religiosa, y nos presenta la tensión entre la mirada farisea, mirada juzgadora de la realidad, mirada prejuiciosa, mirada legalista, mirada atravesada por una concepción del pecado fuera del corazón humano, y la mirada de Jesús, una mirada que libera, una mirada que busca el bien del ser humano, una mirada limpia, cristalina, una mirada en definitiva atravesada por la ley interna de la caridad. Quizás el primer desafío es preguntarnos, ¿cómo miro la realidad? ¿Desde qué parámetros la analizo? ¿Cómo vivo mi fe? Mi fe ha ido integrando una concepción de Dios, que supera el marco de lo sagrado y de lo profano, y que ubica a Dios en toda realidad humana. ¿Cómo es mi mirada? ¿Desde dónde concibo la realidad? Jesús nos invita, en una cultura relativista, globalizada, a formar la conciencia. Allí, en el interior del ser humano, late la ley interna de la caridad. Nos invita, en definitiva, a vivir esta tensión interior entre la fidelidad a la normativa y la fidelidad al hombre y mujer concreto de nuestro tiempo. Colocar, por lo tanto, al hombre al centro, para desde allí interpretar la realidad, constituye el enorme desafío a transitar. El hombre y la mujer concretos, comenzando por cada uno de nosotros, buscando integrar la fe en el núcleo más profundo de nuestra interioridad, que es la conciencia, que es el corazón, allí donde anidan sentimientos, pensamientos, que debemos integrar en una clave positiva de la vida y de la realidad. No cayendo en el relativismo ético, pero tampoco en el fariseísmo culpabilizante, en una visión normativista de la realidad, que frente a la dificultad de encontrar valores, arman guetos defensivos. La Iglesia es madre, es universal, y nos invita a acoger con mirada amplia la realidad. El Señor Jesús nos presenta este enorme desafío de colocar al hombre y la mujer al centro. El hombre y la mujer de nuestro tiempo, que buscan respuestas a los grandes interrogantes vitales y que necesitan de una palabra de misericordia, de acogida, que sin tergiversar la realidad, la interpreta, adecuándola a cada una de las situaciones vitales. En esto el Papa Francisco nos da grandes ejemplos, con su moral de acogida, de diversas realidades, del hombre y la mujer de hoy, siempre en esa imagen de Iglesia tienda de campaña, que acoge en la misericordia al necesitado de una palabra de sanación, de salvación. Que el Señor nos ayude a interpretar este principio de prefiero misericordia a sacrificios. Que nos ayude a integrar en la propia vida esa palabra de la salvación y a darla al hombre que hoy, sediento, busca un norte a su libertad. Un norte a esa libertad, haciéndola libremente responsable en el compromiso de la caridad. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.